Hola, ¿cómo van? Mi nombre es Miguel Bayonas, soy amigo de Buena Voluntad de Save the Children, trabajo como médico pediátrico y como consultor internacional en lactancia materna y hoy les quiero hablar sobre tres mitos en contra de la lactancia materna. El primer mito que tienen las madres acerca de la lactancia materna es pensar que no producen suficiente. Algunas les dicen palabras tan fuertes como que no son buenas lecheras. Muy pocas madres producen definitivamente muy poca leche materna, la mayoría tienen la capacidad de hacerlo, solo lo que necesitan es ofrecerle a sus bebés la lactancia libre de manda y lo van a poder lograr.